Cero sal, fritos y acaso uno al mes. Y los chocolates, completamente cancelados. Sal fuera, fritos fuera. Y los chocolates, fuera también chocolates. Como lo que sea, a la edad que tengo, a mí no me extraña nada. Doña Clara, no se me haga la sorda. Mire, doctor, yo la verdad prefiero vivir cinco años más comiendo chocolates y no diez sin chocolates. ¿Cómo le parece? Me perdonen los médicos, pero la verdad es que yo no les hago caso. Este igual es dietético. ¿Quiere?